Esa noche que te besé Mi mundo cayó a tus pies Tus labios, tu mirada Tu sonrisa me hace enloquecer Eres tú el amor La alegría de mi corazón Eres mi aire Que respiro Y yo sin ti No puedo vivir Yo te quiero con toda mi vida Y eso es verdad Tú llegaste a mi vida Y me diste la felicidad Diste luz A mi corazón Una vez más Desde que te conocí Y nos dimos el primer beso Te he recordado Con mucho amor Y hoy que te tengo conmigo No dejo de pensar en ti Porque te amo Y siempre Y siempre Y siempre Te amaré Amor Amor Quiero recorrer Tu cuerpo otra vez Hacerte mi mujer Besar en sus labios de miel Yo te quiero con toda mi vida Yo te quiero con toda mi vida Y eso es verdad Tú llegaste a mi vida Y me diste la felicidad Diste luz A mi corazón Una vez más A mi corazón A mi corazón